Changuito norteño, le decimos zumba rumba, le decimos jump, oh nos bajaron el ritmo, bueno vamos a adaptarnos, cinco, al chulito que estábamos, saldremos, bueno, como todas las niñas vayan a darme, camínate con tu paleta acá, amarte como te amo es complicado Pensar como te pienso es un pecado, mirar como te miro es tu herido, tocarte como quiero es un delito, ya no sé qué hacer para que estés bien, Si apagar el sol para encender tu amanecer, parar en portugués, aprender a hablar francés, o bajar la luna hasta tus pies, yo solo quiero darte un beso, y regalarte mis pañanas, regalarte para causar tus miedos, quiero que no te falte nada, Yo solo quiero darte un beso, llenarte con mi amor en alma, llévame a conocer el cielo, quiero que no te falte nada, Si el mundo fuera mía, te lo daría, hasta mi religión la cambiaría, porque hay tantas cosas que yo haría, Pero tú no verás ni las noticias, y ya no sé qué hacer para que estés bien, si apagar el sol para encender tu amanecer, Parar en portugués, aprender a hablar francés, o bajar la luna hasta tus pies, yo solo quiero darte un beso, y regalarte mis pañanas, Canta para cantar tus pies, quiero que no te falte nada, Suavemente, suavemente, 5, 4, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 14, 15, educativamente, por el alma Solo quiero darte un beso Quiero, quiero que no te falte nada Solo quiero darte un beso Llevante a conocer el cielo Solo quiero darte un beso Quiero, quiero que no te falte nada ¡Vale! ¡Vale si por eso mismo! ¡Vale! 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 ¡Aplausos!